El auto trucho de Amado en realidad es los papeles truchos del auto de Amado Boudou. Hoy el Tribunal Oral Federal, número 8, condenó al ex vicepresidente de la República, que ya está preso por haber comprado de forma ilegal la máquina de hacer billetes chicón y calcográfica, a tres años en suspenso por haber falsificado los autos de un Honda CRX del Sol, modelo 92, rojo, lindo, descapotable, 92, que Amado Boudou le quiso robar la mitad a su ex esposa, a su única ex esposa, Daniela Andriolo. Esta historia empieza así. Daniela Andriolo se casó con Amado Boudou en Mar del Plata. Amado Boudou la conoció en un gimnasio donde ella era profesora de baile. Se casaron, se separaron, a Amado Boudou le fue mal en la gestión de empresas privadas. Pasó el tiempo, Amado Boudou ascendió en el esquema de poder K, y un día, dando una entrevista a Chiche Gelbun, entiendo, Andriolo vio como cuando Chiche Gelbun le preguntaba a Boudou si alguna vez estaba casado, él decía que no. Ella dijo, ¿cómo que no? Si nos casamos, vinieron más de 100 personas a nuestro casamiento. ¿Por qué lo niega? Ahí inició el trámite de divorcio de Mar del Plata, donde también le fue mal a Boudou, pero eso es otra historia. En medio de esos trámites que descubrieron el abogado de Andriolo, Eduardo Romanín, y esto empezó una causa en el 2011, en el 2011, no ahora, no hubo persecución, que parte del auto que le correspondía a Andriolo, un Honda CRX del Sol del 92, no lo podía reclamar porque los papeles decían que lo había comprado antes de casarse. No era un bien ganancial. En realidad sí era un bien ganancial. Andriolo vio cuando lo compró Boudou con su amigo Núñez Carmona. Indagando se descubrió que Amado Boudou había truchado los papeles. Ahí me ves ahí, no sé si estoy más gordo o más flaco, en el lugar donde Amado Boudou registró el auto. Es un paredón cerca del riachuelo. Un paredón en el riachuelo. Esta causa parece menor, pero pinta bastante el modo de moverse en la vida que tuvo Amado Boudou, que hoy está preso y recibió una nueva condena. Tres años en suspenso, que de ratificarse la de Chicón en la corte y de ratificarse esta pena, la de hoy, la del auto trucho, se suman. Podría estar ocho años y cinco meses en prisión, restando a lo que ya estuvo. Hoy Amado Boudou usó un argumento bastante falaz. Tiene derecho a mentir, yo soy muy respetuoso la gente que además está en la cárcel. Dijo que él era un perseguido, dio a entender que era un perseguido, y que todo esto venía por el saqueo de los cuatro años, en referencia al gobierno de Macri, y que gracias a Dios y a la gente esto se va a acabar. La causa del auto trucho empezó en el 2011, en el juzgado de Bonadio, 2011. Dos años después procesaron a la gente del registro automotor que permitió, según la justicia, que Boudou truche los papeles a un auto del 92. Le quiso robar la mitad de un auto, es lindo el Honda, esos rojos decapotables, lindo. Es del 92. Lo quiso notar como lo compró antes del casamiento. El abogado de André Boudou demostró que en la fecha que él dijo que lo había comprado, el auto estaba en un barco viniendo de Japón. Después se empezó a entender por qué Amado Boudou tenía un DNI en un médano, en una dirección que no existía, porque nunca quiso que se lo notifique. Cuando vos te llaman de la justicia, llega una cédula que te notifica para que te presente. No lo podían notificar. No lo podían notificar. Esta fue una de las primeras causas que tuvo Amado Boudou, que parece menor, y yo creo que es la que más muestra el modo de manejarse en la vida de Amado Boudou. Quiso mentirle, primero la sociedad diciendo que no estaba casado, a su ex esposa, y después se demostró la ex mujer, a Daniela Andriolo, que vive en Italia, Amado después no se casó nunca más, que ese auto que ellos compartieron, él decía que lo había comprado antes, cuando era soltero, y era falso. En paralelo empezó el juicio por divorcio en Mar del Plata, que terminó favorable a Boudou, hasta por la Corte Suprema de Buenos Aires. Kevin le encontró ninguno. La abogada de Boudou dice que es insolvente. Él se acuerda que tenía un Audi, que tenía sociedades, bueno, las vendió. No le pueden cobrar nada. Está en línea de comunicación, una persona que ha cometido realmente un gesto destacable, porque logró notificar a Amado Boudou, justamente en el juicio del divorcio, que es Eduardo Romanín, el abogado de la ex esposa de Boudou. A ver, cuéntenos, ¿cómo fue primero que logró notificar a Amado Boudou en el juicio del divorcio? Bueno, nosotros tuvimos un percance que no significó la notificación de Boudou. El tiempo que duró fue de un año y medio. Un año y medio para acercarse. Efectivamente, no recibía las notificaciones ni en el Ministerio de Economía, ni después cuando fue vicepresidente de la Nación en la Casa Rosada. Así que tuvimos que hacer una especie de arvid y escondernos un poco para poder notificarlo ahí en el domicilio de Puerto Madero, donde efectivamente logramos conseguir la notificación y con eso trabar la litis, que en definitiva significó la posibilidad de que Amado Boudou, en materia civil, fuese condenado en la última instancia que hay en la Provincia de Buenos Aires. Por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que lo ordenó, que lo condenó a rendir cuentas como corresponde, en función de que efectivamente, como bien decía Viñaz que recién, él intentó, mediante un ardit absolutamente infantil, evadir lo que es una obligación legal de él, que es dividir un bien ganancial. Él legó la existencia de bien ganancial, diciendo que no estaba casado en ese momento, cuando efectivamente se comprobó que efectivamente estaba casado, también dispuso no dividir el bien y significó eso, que estuviese en aras de la impunidad que él en ese momento evaluaba, evaluaba truchar o adulterar los documentos públicos como son un 08. La gravedad del delito está dada por una razón que el delito de falsificación de documento público es un delito contra la fe pública, Nicolás. La fe pública de un señor que es vicepresidente de la nación, o era vicepresidente de la nación, o ministro de economía, tiene que resultar absolutamente agravada, porque naturalmente el cargo que ostentó Vudú le significó que si es per se grave falsificar un 08, un documento público, en este caso es doblemente grave por el cargo que ostentaba y por las maniobras que generó él para hacer la notificación y evitar la división del bien como bien ganancial. Sí, sí, Romanín, justo se cortó la comunicación, ¿ahí no se escucha? Sí, ahora te escucho. Bien, Romanín, Carolina Moroso lo saluda. En 2017 usted dijo una frase que fue muy resonante, que fue que consideraba que Vudú tenía una característica que lo definía, y es que era un, o es, un mentiroso serial. ¿Sigue sosteniendo, a la luz también de lo que ha sucedido hoy, que este es un caso paradigmático que pinta también, digamos, la matriz casi psicológica de Amado Vudú? No, no tengo ninguna duda de que es un mentiroso serial. Es más, yo lo que argumenté en algún momento es que con suma facilidad Vudú miente, y miente al punto tal que a los abogados que le hicieron el divorcio les escabulló los honorarios y no les pagó los honorarios, y eso permitió, fíjese, fíjese lo que es notable, que el juicio que nosotros le iniciamos en Mar del Plata prosperara porque él no había pagado los honorarios de los antiguos abogados de él en el caso del divorcio. Entonces, como efectivamente no se pudo registrar el divorcio, la excepción de prescripción que él apeló o interpuso no corrió, no tuvo éxito, debido a que hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la provincia que dice que la interrupción de la prescripción comienza cuando se registra la materia, en este caso el divorcio. Al no haber hecho la inscripción de él para no pagar los honorarios a los abogados, eso permitió que prosperara la acción y que efectivamente se convirtiese este en una especie de leasing case, que significó mostrar cómo la mentira en las más altas esferas puede llegar a confundir a muchísima gente, pero que naturalmente a la larga se hace justicia. Y este fallo del Tribunal Oral Nº 8 confirma que efectivamente la justicia tarda pero llega. En este caso llegó a donde corresponde, ¿no? Romanín, a partir también de lo que traía con la acción Nico sobre las declaraciones de Vudú con una fuerte carga política, hablando de alguna manera de que estos juicios se habían utilizado para saquear al pueblo, dándole un componente fuertemente político, ¿cree usted que la suerte en términos judiciales de Amado Vudú puede ser otra si llega a ganar el candidato del Frente de Todos? No, no, totalmente equivocado. Es más, otra vez mientes, Vudú. Al atribuirle el carácter de fallo político a este fallo, está descartando que fue absuelto por el tema de la licitación de los autos cuando era ministro. Claro, porque hoy hubo dos, este juicio se tramitó junto a otro que es la compra de autos de alta gama cuando era ministro. En ese juicio salió absuelto y en este, el del papel, los papeles truchos del Honda CRX del Sol 92 fue condenado. Le quería preguntar, Romanín, a ver si nos podía contar bien, porque usted dijo, me tuvo que esconder cerca de la casa para notificarlo. ¿Qué es lo que tuvo que hacer para poder traer una célula de notificación a un vicepresidente en funciones? Bueno, usted sabe que, me imagino que conocerán, que para iniciar un juicio, la litis, el juicio se traba cuando efectivamente las dos partes están notificadas del juicio. En este caso, me tocó a mí iniciar la acción cuando era ministro de Economía. Hice el oficio de notificación al Ministerio de Economía, lo cual fue devuelto. Después lo mandé, el oficio de notificación, al padrón electoral. También vino devuelto. Ahí vivieron medas. Cuando llegó a vicepresidente, se lo mandé a la Casa Rosada. Y ahí también, efectivamente, vino devuelto. Quiere decir que, para poder notificarlo, después de un año y medio, tuve que buscar la manera de estar en el domicilio de él durante 24 horas, para que cuando entrara al domicilio le pudiera hacer la notificación. O sea, lo esperó Madero Center un día entero. Efectivamente, lo esperó mucho, pero valió la pena. Un día entero. Valió la pena porque si no hubiésemos notificado, no hubiéramos podido seguir el juicio. Que, insisto, es un juicio que tiene la gravedad institucional de que se atenta contra la fe pública. Ahí sacó la Cámara. La fe pública es algo que cualquier ciudadano común está obligado a mantenerla y a respetarla. Pero mucho más está obligado un ministro de Economía o un vicepresidente de la Nación. Usted pero un día entero en Madero Center y de golpe lo vio aparecer a UDU y le entregó la notificación. Exactamente, tal cual. ¿Y él qué dijo cuando le dio el papel? No, pero pude notificarlo y trabar la litis que efectivamente recién el año pasado terminó con un fallo de la Corte Suprema de la Provincia, de la Suprema Corte de la Provincia, donde nos da la razón y lo condena a UDU a rendir cuentas y demás y demás. ¿Y le encontraron algún bien para que lo viviera con su mujer, Andrú? Lo entiendo que cuando vivía con ella en Mar del Plata vivían en un departamento importante, tenían este auto, tenían varios bienes. Es muy difícil poder encontrar bienes tangibles, palpables, cuando evidentemente se trata de simuladores o estafadores. Ellos cubren perfectamente bien todas las instancias y en este caso lo que sí logramos es inhibirlo a UDU por una disposición del juicio en todo el ámbito de la Provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal. Le agradecemos mucho la comunicación, Romanín. No, yo le quiero agradecer al Tribunal Oral Nº 8 que este espacio reivindica efectivamente a la justicia y que la justicia tarda pero en democracia llega. Y esto es lo que tenemos que valorar los argentinos. Muchas gracias. A ver, Amado UDU fue vicepresidente de la Nación, ministro de Economía, titular del ANSES, secretario de Hacienda de la Costa y gerente antes del ANSES. Son todos cargos muy importantes, pero el último es el que muestra, como decía Romanín, la responsabilidad tal vez más alta que tuvo. Fue el segundo en la asociación presidencial. Llegó a ser presidente en funciones, pero cuando uno es vicepresidente de la Nación es presidente del Senado, el lugar donde se hacen las leyes. En ese Congreso, en ese Senado se expropió Chicón en Calcográfica. Después la justicia demostró y condenó a UDU diciendo que él la había comprado de forma ilegal. Era una máquina de hacer plata, es un caso sin metáfora de corrupción, no hubo coima. Compró la máquina de hacer dinero. Condenado por un tribunal oral con prisión efectiva, llevó a casación y lo ratificaron, esto. Después en este caso, insisto, empezó en el 2011. Fue procesado en el 2014. En Chicón también fue procesado en funciones. Yo entiendo y soy muy respetuoso de UDU, que hoy llegó al juicio con un libro que se llama Teoría moderna monetaria del dinero, de Randall Gray. Está leyendo. Insisto con esto, dijo que el gobierno quiso darle pan y circo a la gente usando a los acusados de corrupción como él, que después no había ni siquiera pan. Todos los casos de corrupción empezaron antes. Está muy bien lo que señalaba Romanín, antes de la gestión de Mauricio Mac, que no tiene nada que ver. Fue el Poder Judicial. Está muy bien lo que hizo Romanín. Hoy fue absuelto en otro caso. Porque los tribunales orales están tan sobrecargados que un tribunal oral lo tuvo que juzgar por dos casos distintos. Otro caso de corrupción, la compra de autos de alta gama. En ese salió absuelto. En este fue condenado. Hay billetes de 100 pesos que tal vez tengas vos en tu bolsillo, que están forminados por el ex presidente del Senado de la Nación, Amado UDU, y fueron impresos en chicones calcográficas.